bienvenidos a mi canal de youtube quito my way maria gracias por estar aquí hoy les traigo un batido de proteínas con tres super alimentos y les quiero hacer un vídeo para enseñarle tres productos son súper potentes y tienen proteína natural una de ellas es pirulina es un alga marina es excelente y está categorizada como uno de los mejores alimentos en lo que le llaman blue zones son zonas donde la gente vive más el otro es la semilla de cáñamo hem hearts este se puede utilizar para varias recetas también para hacer es muy o licuado o poner arriba del yogur o para las ensaladas este es el que tengo y quiero hacer un licuado hoy con esto bueno licuado no viene siendo como un batido o algo así porque no voy a extraer no un extracto es más bien mezclar y las semillas de linaza tengo este poquito que me queda aquí yo lo aguardó la linaza en el refrigerador para que se mantenga su frescura para que lo sepan es puro omega 3 y fibra realmente de 7 gramos de carbohidratos son 7 gramos de fibra algo espectacular ya con estos tres es suficiente pero por supuesto le voy a echar un poquito de apio perdón de pepino y un poquito de apio que me quedan estas ramitas y de de hoja verde como yo le llamo leafy green le voy a echar este que tengo aquí ya abierto que es una mezcla de hojas verdes ok no lo que es espinaca en mezcla de hojas de lechuga romana la roja la verde y algo muy económico son 16 onzas por 5 dólares entonces lo voy a mezclar con agua y le voy a echar un poquito de limón también para darle sabor el limón es alcalino es ácido pero cuando entra el cuerpo es alcalino o sea que es excelente para curar heridas que hayas tenido adentro o sea que si te arde es porque está curando pues aquí se los dejo les quería enseñar esto y voy a hacer un jugo verde ahora eche agua eche el pepino eche el apio y leche una mano completa de hojas verdes ok y después que se abra este gen se tiene que refrigerar verdad refiere hasta opening leche a ojo un poquito aquí y leche semilla a ojo pero si quieres después echar tres cucharadas o una cucharada o algo así entonces de fruta además del limón para que en hands todos los sabores que salgan todos los sabores a reducir le voy a echar un poquito de blueberry que tenía congelada y para que sepan aquí es un pomo que yo tenía y lo que utilizo es para mezclar la moringa en la espirulina y eso fue lo que le eche aquí ok eso es lo que he hecho ahora voy a batir porque aquí está mezclado ya todos los ingredientes me dio para vamos a ver máximo 20 onzas ahí tengo acuérdense que esto es un batido de proteína al momento lo más que tienes proteína por el gen la el flaxseed y la espirulina y tiene vegetales un poco de carbohidratos más la fruta o sea no tiene al momento grasa ok pero la grasa la tiene un poquito el flaxseed ok que tiene ahí dos cucharadas viene siendo un gramo de saturar fat en lo que tiene esto y el gen que tiene 1.5 que naturalmente no tiene grasa le faltaría un poco más si quiere le puedes echar un poco de aguacate si quieres le puedes echar un poquito de mcd oil o eso lo que yo haría si ya lo quieres combinar para hacer una comida completa le enseño el resultado final aquí está listo mi jugo con proteína y así tengo otra opción para utilizar la semilla de cáñamo la gente y mis vegetales y mi y mi flaxseed ahora mismo van a ser las 12 del día aquí y esto me va a servir pero si quiero añadir un poquito más de grasa pues puedo añadir otra y otro alimento más se lo recomiendo está delicioso y es una buena opción para incluir más proteína a su cuerpo y si te gustó déjame saber con un like y suscríbete al canal